Muy buenos días, el honor al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Administración 2024-2027, les da la más cordial bienvenida a la entrega de reconocimientos y estímulo económico del concurso de altares y calabritas literarias de la coordinación de bibliotecas de nuestro municipio. Le damos la más cordial bienvenida a Claudia Teresa Saldas Doníguez, coordinadora de formación ciudadana del honor al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. De todas maneras, los acompañantes del presidio, María Guadalupe Gómez, Segura, condenadora de bibliotecas del honor al Ayuntamiento de Soledad. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del licenciado Felipe Cárdenas Ibrera, secretario del turismo del honor al Ayuntamiento. Estamos con la grata presencia de la señora María del Pilar Cardona Reina, presidenta del sistema municipal. Por supuesto, le damos la bienvenida al licenciado Juan Reina Barro Muñiz, presidenta del municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Cedemos el uso de la voz al licenciado Felipe Cárdenas Ibrera, secretario del turismo del honor al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Gracias, muy buenos días, con su permiso, señora, muy buenos días, gusto, maestra, comita, gusto. Pues es un gran evento hoy que corona el esfuerzo de este acentamiento bajo liderazgo del licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz, en torno a lo que ha sido la celebración del Día de Muertos y en torno a la soledad, y que habla además de este esfuerzo y compromiso de la administración para con las nuevas generaciones. Y es que no debo destacar, maestra Lupita, yo le digo así con todo mi aprecio y respeto, de su trabajo incansable. Y además me dio el honor que fugir como jurado de evaluación de las cargadoritas literarias. Y nos encontramos en grandes obras literarias, grande actividad, mucho compromiso, y en lo general me llamó la atención que estamos realizando los estilos literarios para hablar de temas de protección al medio ambiente, de derechos, inclusive una de una niña que hablaba del impulso al deporte de una mujer, venciendo las barreras de género, de discriminación, y hoy incorporándose en el mundo del deporte, de la política, de las ciencias, de las artes en todos los ámbitos. Así que ha sido un gran ejercicio, sin duda, además de la participación de los padres de familia que han hecho de este, un gran evento con el concurso de cargadoritas literarias y por supuesto también los alcaldes. Así que, pues es un gran orgullo, es un gran orgullo para mí haber formado parte de este jurado, de haber evaluado, y por supuesto de formar parte, un gran orgullo de esta gran administración que está dándole ese impulso que necesita Soledad, y que además nos coloca, en el caso específico del turismo, en el mapa nacional, al centro de agonistas, en las actividades del Día de Muertos y Chantólogo, como sucedió en Palma de la Lucía, distribuida por su gastronomía, el caso ahora que se viene, el concurso mundial de Bruselas, México Selection, con la participación de Soledad con tres diñedos, Piña Cordelia, Pozo de Bruna, y ahora Bodeva 1831. Así que, está cerrando la tabla aquí del año en Soledad, y siendo protagonista y se viviendo una nueva historia, con mucho orgullo de ser Soledad. Así que, enhorabuena, y señor presidente, gracias por la confianza de estar trabajando, y en todo un gran equipo que se tiene. Muchas gracias y muy buenos días. Agradecemos al licenciado, al licenciado, al licenciado, al licenciado, y 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 al licenciado. Continuamos con la entrega de reconocimientos de canalistas de estímulo económico, para lo cual solicito la presencia de Jesús Antonio Andrés Rodríguez, por supuesto, hacemos una presencia honorífica de estos niños y niñas, que al día de hoy nos acompañan. Los prevenidos que pasen por favor al licenciado, por su destacada participación. Él pertenece al Colegio Maglano Matamoros. Les escuchen ese aplauso, por favor. Comenzamos, invitamos a que pase al licenciado, a Carla Valentina Belcán Contreras, de la Escuela Comunería Juan Vidas y Montes. De igual manera, fuertes los aplausos. Ellos convencieron política, por sus destacadas obras en las calabritas literarias. De igual manera, invitamos a Charlo Avesa Cervantes Aguilés, de la Escuela Primaria Francisco Rubía, por su participación en las calabritas literarias. Continuando con la premiación, en tercer lugar, en una calabritas literarias, de la Escuela Primaria 20 de noviembre, solicitamos la presencia de Mía Isabela Zamora Caso. Ella recibe su reconocimiento y un reciclo económico. Muchas gracias por su participación. De la Escuela Primaria Francisco Rubía, segundo lugar, Christopher Gahil Hernández Rodríguez. Muy bienvenido que nos pone el ejemplo de Andrés Aves, las calabritas literarias que, por supuesto, ponen en alto escuelas de nuestro municipio. Que se escuche el aplauso nuevamente, por favor, para que se sienten aquí, Fernando Rodríguez. Y el primer lugar de la Escuela Primaria también Francisco Rubía, que se toca aquí en nuestra cabecera municipal. Primer lugar de la Escuela Francisco Rubía, que se escuche el fuerte los aplausos a Amson, la ONU, la ONU, Martínez, cumpliendo con nuestros proyectos, la nueva escuela mexicana nos pide que lleguemos a toda la institución y, por supuesto, en la ciudad de Gaciano Sánchez, siempre nos hemos destacado por nuestras escuelas cumplan con los proyectos que se nos solicita a través de la Secretaría de Educación del Gobierno de Estado. Muchas felicidades a Anson Taomi Moreno Martínez. Primera lugar, Escuela Primaria Francisco Rubía. Continuando con la apreciación ahora de altares de muerto a instituciones educativas que participaron, el tercer lugar es para la Escuela María Juan Villas y Cuentes, con la escuela ubicada en la colonia San Felipe. Fuerte el aplauso, vamos a pasar una última representación de esta institución, que también de mucho renombre en nuestro municipio de suelda de Gaciano Sánchez. Así como todas las escuelas que han participado, agradecemos que fomenten la cultura en las instituciones y rescatemos todas nuestras condiciones que debemos llevar a cabo. Segundo lugar, segundo lugar es para la Escuela Club San Luis Rey de Chicago. Fuerte el aplauso para mi. Yo le doy un aplauso para la gestión a los alumnos de nuestros discípulos, la Universidad de Gaciano Sánchez. Hola, María, Club San Luis Rey de Chicago. Segundo lugar, en la elaboración del altar de muertos. Recordemos que todas estas fiestas de muertos es a demón y tangible de la autoridad. Fuerte el aplauso para mi. Y el primer lugar en el promocio de alcaldes de muertos es para la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Alta Milano. En el nuevo Nación de Nueva España. Muchísimas gracias. Vamos a participar en estos eventos que llevamos a cabo en el Ayuntamiento de Soledad de Gaciano Sánchez. De verdad, resalta estas instituciones el trabajo que se lleva a cabo en nuestro municipio en materia educativa. La nueva escuela mexicana nos pide esta parte y por supuesto en Soledad cumplimos con estos compromisos. Invitamos a nuestras autoridades a la ciudad de Gaciano Sánchez. Por favor, y nuevamente un fuerte aplauso a todos los participantes. ¡Ciencias con el trabajo! Así es. Ciencia, Estudio y Trabajo Escuela Secundaria y Ignacio de Gaciano Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Quiero pedirles a todos a la atención para escuchar el mensaje del licenciado Juan Manuel Navarro y su presidente municipal de Soledad de Gaciano Sánchez. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a los maestros, a las familias, a los niños. Muchas gracias por participar y me da mucho gusto que sigamos conservando tradiciones, que sigamos todavía al pendiente de estas costumbres tan sanas, tan padres y educativas. también lo dicen a nuestro director Felipe. La verdad es digno de reconocer. Agradecerle a Julio y a la señora Pilar en su presencia, agradecerle a Lupita Cortés por poder bajar la biblioteca de Soledad por ponerla a charmear porque eso es lo que vamos a exigir en este gobierno. Mucho trabajo donde involucremos a todas las áreas, donde involucremos a todos los chavos de primaria, secundaria, un gusto ver niños tan pequeñitos de primaria ya participando y qué mejor que recibiendo un premio, un estímulo y esa va a ser la constante de este gobierno. Agradecerle a Claudia también en su departamento que colaboró en estos eventos y bueno, hoy nos alcanza los días de cuentos de las festividades. Hoy cerramos con este programa de estímulos a todos aquellos que participaron en este concurso de la verdad. Mil felicidades y reconocimiento pleno. Vamos a buscar la forma en la que platicamos con bibliotecas, con educación de tener activa esa relación con las escuelas. Hoy le da gusto ver a los niños que vienen a acompañar a sus compañeros a recibir un premio, a los papás que traen a sus niños a recibirlo también. Entonces, vamos a buscar esa forma de seguir en comunicación constante con las escuelas, de seguir involucrándonos con ustedes y eso es digno de reconocer de este gobierno nuestro de la comunidad de Navarro sin el de todos los que están aquí que hacen posible estos eventos para el bien de nuestros niños. No me merece más agradecerles al momento de comunicación su presencia. Muchas gracias y a los niños felicidades. Y aquí están para lo que necesite este gobierno municipal de soledad un gobierno cercano a la gente. Muchas gracias, que pasen buen día y condenas a sus historias. de soledad de gracia de la gente. Gracias, administración dos mil minutos cuadro dos mil veintisiete. Agradecemos la presencia de todos ustedes de antemano, muchas gracias y que tengan un excelente día. Soledad cerca de ti. Gracias. 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 Gracias.